La radio se demoró 38 años para llegar a 500 millones de personas, la televisión lo hizo en 13 años y el internet lo logró hacer en tan solo 3 años. Espero llegar a ti con este video. Tú que llegaste a ver este video te pregunto, ¿qué haces para cumplir tu sueño? Y sí me vas a decir estoy trabajando, estudio, pero te has preguntado que hay algo que quisiste hacer y no te animaste por el simple hecho del que dirán, por el miedo a la crítica. Y por eso evitamos vivir al máximo nuestra vida por el miedo al que dirán. Pero te voy a decir algo, a la mierda todo eso, liberate, sé tú mismo, vive al máximo tu vida, tú tienes una razón por la que viniste a este mundo. No eres una simple casualidad, no viniste a este mundo como una simple ave de paso. En verdad crees que está bien actuar, evitando hacer el ridículo, llegará el punto en que digas, ¿qué hice con mi vida? Y créeme, el dolor y el arrepentimiento es mucho más doloroso. En este mundo, hagas lo que hagas, igual te van a criticar. Así que si igual lo van a hacer, es mejor que le des una gran razón para que lo hagan. Si tienes ganas de hacer algo, de decir algo, hazlo, no importa lo que digan los demás. ¿Acaso es más valioso el concepto de los demás que el de nosotros mismos? Si haces caso a eso, solamente perderás una gran cantidad de tiempo y una gran cantidad de oportunidades. Lo peor es vivir como zombie cada etapa de nuestra vida, teniendo la ilusión de que estás cumpliendo tus sueños. ¿Te gradúas? Sí. ¿Consigues trabajo? Sí. ¿Ganas dinero? Sí. ¿Pero qué haces de diferente a los demás? Lo común aburre. Todos de a poco estamos muriendo. Así que si algún día todos vamos a morir, procura que tu vida valga la pena vivirla. No tengas miedo de ser tú, no tengas miedo de perseguir tu sueño. No intentes ir por la vida tratando de agradar a los demás. Recuerda, sé tú mismo. Bueno, con estas palabras quiero agradecer que ya somos más de 500 suscriptores en mi canal de YouTube. Hay youtubers famosos que han tardado dos, tres años para llegar a 200, a 250, a 300 suscriptores. Pero mil gracias a todos los que están, ya somos más de 500 en menos de un año. Y ya siento que he dado mi primer paso en esto de YouTube. La radio se demoró 38 años para llegar a 500 millones de personas. La televisión lo hizo en 13 años y el internet lo logró hacer en tan solo 3 años. Y con estas palabras quiero agradecer a cada uno de ustedes que se han suscrito a mi canal. No soy un experto en esto, pero cada día aprendo más y más. Y trato de aprender cada día para llevarles su mejor contenido a ustedes. Así que de corazón, de corazón, mil gracias a todos los que están. Y si eres nuevo aquí en este canal, por favor te invito a que te suscribas y activas la campanita que estaré subiendo mucho contenido para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!